Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro curso de Lepic Esencias. Bueno, continuamos con lo que es el comando LS. El comando LS realmente es un comando relativamente sencillo, pero también muy poderoso. Vamos a verlo por defecto. El comando LS, como te has dado cuenta en los videos anteriores, se utiliza mucho para listar el contenido de una carpeta. De un directorio o un archivo tipo directorio. Bueno, ahora, si yo al comando LS le digo LS-A, me va a mostrar los archivos ocultos. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la opción A? Muéstrame todo. Si yo a eso le sumo la opción L, ¿qué va a pasar? Me va a alistar el contenido de la carpeta de una forma, yo considero, que más organizada. Pues, en este preciso momento, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer solamente LS-L. Ok, queremos interpretar esta salida. El primer bloque, ese es el primer bloque. De la salida del comando LS, ¿qué significa? Esta salida significa, en pocas palabras, los permisos. ¿Listo? Bueno, y el primer carácter significa el tipo de archivo. El segundo trío, por así decirlo, de este primer bloque, hace referencia a los permisos del usuario propietario. ¿Quién es el usuario propietario? Este. El segundo trío del primer bloque, ignorando este primer carácter, ¿no? El segundo trío del primer bloque, hace referencia a los permisos del usuario, del grupo propietario. No vamos a entrar todavía a detallar permisos, más adelante vamos a ver eso. Y el tercer trío, el último trío, hace referencia a los permisos de los otros usuarios. O sea, usuario propietario, que es este. Grupo propietario, que es este. Y otros. ¿Listo? La cantidad de enlaces que tiene. Entonces, vemos que acá, ese tiene solamente un enlace, un archivo. Ese tiene dos enlaces. O sea, dentro de este directorio, mira que efectivamente no hay nada. ¿Sí ves? Pero mira que esto hace como referencia a un enlace. Esto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué dice dos enlaces? Este es un enlace, el propio directorio. Y cuando yo ingreso, hay otro enlace. ¿Por qué son dos enlaces? Para acceder y para devolver. ¿Listo? Ese es porque tiene solamente un enlace. Porque es un archivo. ¿Sí ves? Es un tipo archivo. Ahora ingresemos a este 15 documents. Utilizando la ruta relativa. Entonces, documents. ¿Listo? ¿Este cuántos enlaces tiene? Entonces, este documents tiene 6 enlaces. ¿Sí? Entonces, me perdió. Ok. Vamos a contarlos. Tiene uno. Bueno, estos son archivos. Uno, dos, tres, cuatro. Mira que tiene otros dos. ¿Cierto? Dos, cuatro. ¿Cuáles son los otros enlaces? ¿Cuáles son los otros dos enlaces? Los sacamos de ver esa rita. Bueno. Si ya lo sabes, te vas a dar cuenta que los otros dos enlaces son estos. ¿Cierto? Dos enlaces. Para acceder, para salir. ¿Eso por qué se cuenta como un enlace? Porque es un enlace para acceder. ¿Eso por qué se cuenta como un enlace? Un enlace para acceder. Y así sucesivamente. ¿Vale? Esto ya no se cuenta como enlaces? Completamente. Bueno. Pues vamos a otra vez, pero vamos a devolverlos. LS y DNR. Nuevamente. Ahora. ¿Qué pasa? El siguiente. Bueno. Grupo usuario propietario. Grupo propietario. Y tamaño. Mira que. Todos los documentos. Bueno, documentos. Todas las carpetas. Disculpa. Corrijo. Todas las carpetas. Tienen el mismo tamaño. Pero tú miras. Fran. Esta carpeta está ocupada. ¿Por qué te está arrojando el mismo tamaño? Más adelante. Vamos a ver. ¿Por qué? El comando de LS y DNR solamente me muestra el tamaño del archivo que está mostrando. ¿Y cuál es el archivo que está mostrando? El archivo tipo directorio. Y todo archivo tipo directorio pesa 4096. Ya. 4096 ¿qué? Bytes. ¿Listo? Pare de contar. Nada más. En cambio, si yo ingreso a documentos. Vamos a ver que efectivamente yo tengo unos archivos mucho más grandes. Este pesa mil, un millón, seiscientos, uno, dieciséis millones, cuatrocientos, cincuenta, tres mil, ciento veinte bytes. Es como que un poco complicado leerlo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Luego, le enviamos la opción H. La opción H nos va a permitir a nosotros ver entendible para humanos. O sea, para nosotros. Ay, mire, esto ya es mucho más claro. 4K, ¿cierto? O sea, este archivo tipo directorio. Ojo, que esto no es el contenido del directorio. Esto pesa solamente 4K, 4K. Este pesa 763 bytes. Nada que hacer. Este pesa 7 megas. Este pesa 263K. Este pesa 9,9 megas. ¿Listo? Entonces, mira que con la opción H, pues, me muestra una información un poco más detallada. O sea, más detallada no, sino un poco para que yo lo pueda entender. ¿Listo? ¿Qué otra opción otros tenemos acá? Ah, la opción I. Vamos a quitar la opción H y vamos a mirar la opción I. ¿Qué significa la opción I? La opción I me muestra el inodo. Cabe resaltar que dentro del sistema archivo de genuinos, cada archivo tiene un bloque designado. Un inodo. Bueno, un bloque no, sino un inodo. ¿Por qué? Un inodo puede ocupar varios bloques. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? A nivel del sistema archivo, todo archivo de genuinos tiene un inodo. Y, obviamente, de acuerdo al tamaño del sistema archivo, hay un límite ahí en nodos. ¿Cierto? Voy a salirme un poco el tema del comando LS para mostrarte a qué es lo que me estoy refiriendo. El comando DF me muestra el tamaño de los sistemas archivos que tenemos en ese momento. O sea, los discos duros. Estos son archivos temporales. ¿Listo? O sea, que no los... Ignóralos. Esto no ocupa espacio. Entonces, virtual. Lo mismo que este. Así que también ignóralo. Que nos interesa a nosotros los SDA o las memorias USB, que son estos. ¿Listo? Bueno. Entonces, vemos que este directorio o este disco duro tiene un tamaño ¿cuánto? 46 GB. Entonces, tenemos un límite en espacio de almacenamiento, pero también tenemos un límite en inodos. Y un DF y un I. Vamos a ver que este disco duro tiene hasta para crear en total realmente 3.014.000 archivos. Si yo llego a un punto donde ocupo todos los inodos, pero yo tengo espacio, no me va a dejar crear más archivos. Lo mismo pasaría si yo lleno el espacio, pero tengo inodos, pues simplemente no me va a dejar crear más archivos. Entonces, eso es para que lo tenga sin cuenta. ¿Vale? Bueno. Volviendo al tema. LS y LI. Entonces, me muestra el inodo del archivo. El inodo es único por archivo. ¿Vale? A excepción de aquellos, no te vas a confundir, solamente para que lo tengas ahí como en tu post-it que lo dije. A excepción de aquellos archivos tipo hardlinks o enlaces duros. Yo puedo tener dos archivos creados con el mismo inodo. Vas a decir, Frank, pero es como acabas de decir que cada archivo tiene un nodo diferente. Sí. A excepción, en esas circunstancias, cuando hay hardlinks. Mucho más adelante vamos a hablar de los enlaces. ¿Listo? Listo. Entonces, para que lo tengas en cuenta. Continuamos con nuestro comando LS. Ahora, si hago LS y un LR. Entonces. Como que no me gustó mucho esta salida, pero bueno. Si hago el comando LS y un LR mayúscula, mayúscula, míralo acá. ¿Qué pasa? Me va a mostrar de forma recursiva el contenido del directorio donde me encuentro parado actualmente. Míralo acá. ¿Cierto? Mira que me está diciendo esto. Mira. Este es el simbolito. Mira. Como que cromo acá. Me voy para este lado. No lo puedo chequear. Mira. Este. Este de acá. Mira. Este significa el directorio donde usted encuentra actualmente parado. Entonces, me está diciendo, mira. Este directorio tiene esto. Pero al mismo tiempo, este directorio tiene este otro directorio. Y ese otro directorio tiene esto. También este mismo directorio. ¿Cierto? No estoy parado. También tiene este otro directorio. Y dentro de ese directorio también tiene esto. Y así sucesivamente. Si estos directorios. Vamos a ingresar algunos otros. Vamos a crear unos directorios. Más adelante vas a saber cómo es esto. ¿Qué estoy haciendo acá? Esto trae unos directorios. Y después trae unos archivos. Que más adelante vamos a ver. Listo. Ahora nuevamente. LS-LR. Entonces. Él me va a decir acá. Mira. Frank. O usuario. Dentro del directorio donde estás parado. Hay un directorio que llama 1. Y dentro de ese directorio está este. Este otro directorio. Dentro del directorio que no estás parado. Y dentro del directorio 1. Y dentro del directorio 2. Hay. O está esto. ¿Se ve? Dentro del directorio donde estás parado. Dentro del directorio 1. Y dentro del directorio 2. Y dentro del directorio 3. Está ese archivo. Y tiene estos permisos. ¿Vale? Entonces mira que es una forma recursiva. Demostrar el contenido. De un directorio. De forma recursiva. Obviamente si tú tienes un directorio con mucha información. Pues esta salida no te va a servir mucho. ¿No? Bueno. Ahora utilizamos el comando manual. Bueno. Acá me dice el autor. Solamente muéstrame el autor. Un escape. El tamaño del blog season. Por favor. No me liste los backups. O sea. No se listan las entradas. Los archivos que terminen con un guión. ¿Cierto? Con una bretilla digo. Con guión C. Con la opción LT. Se organiza por. Entonces acá te dejo como tarea. Por favor. Te dejo como tarea. Solamente utiliza las páginas manuales. Utiliza las páginas info. ¿Listo? Entonces. Necesito que por favor. Dentro de tu tarea. Organices. Esta salida. La que te va a arrojar el sistema. Tanto. Por tamaño. Por fecha de modificación. ¿Listo? Por orden alfabético de lo estándar. Así que no hay problema por ese lado. Organízalo por tamaño. Y por fecha de modificación. ¿Vale? Te dejo esa pequeña tarea. Te doy un tip. Ejecuta esto. Y después viene una opción adicional. ¿Vale? Por favor. Hazlo. Practícalo. Entonces. Nuevamente. Vamos a utilizar el comando LS. ¿Qué pasa? Esta opción. Acá donde está. Se me perdió. Esta. Esta opción a mí me interesa mucho. ¿Por qué me interesa esa opción de la? Del comando LS. A veces cuando nosotros hacemos esto. Mira que hacemos LS guión L. Ay. El directorio SER. Quiero ver qué es. Cuánto. No sé. Se me ocurre. No sé. ¿Cuáles son los permisos del directorio SER? Oye. ¿Qué pasó? ¿Por qué me listo el contenido del directorio SER? Yo quiero ver si son los permisos solamente del directorio SER. Entonces. Para eso. Yo tengo que decirle. Muéstrenme. Los permisos. Muéstrenme la información del directorio SER. Solamente. No su contenido. Para eso está la opción D. ¿Listo? Entonces. Ah. Ok. Listo. No te vamos a ver el contenido de SER. Sino que te va a decir. ¿Qué es SER? O sea. Tipo de archivo. Permiso. Etcétera. Entonces. Nuevamente. Man LS. Vamos a ver. A ver. ¿Qué significaba eso? Mira. Lista. Los directorios. Tal cual. No su contenido. Aquí le digo un LS guión A. Ve un LS guión LA. Ah. No. El LS guión LA. Cierto. Mira acá que hay un espacio. Ojo. Eso es un espacio. Eso no es una opción. Eso es el nombre del archivo. ¿Listo? Él me va a mostrar lo mismo. La información del archivo. Si yo le digo lo mismo. Pero con el directorio. Me va a mostrar contenido del directorio. Y no me interesa. Me interesa solamente ver información de DSL. De search. ¿Vale? Bueno. Ya como tip y como teje tarea. Y te daré un tip adicional. Tú mira Fran. Pero yo quiero ver el tamaño del directorio. Simple y sencillo. Para estar comando do. ¿Listo? También te invito a que utilices la página manual. Aunque más adelante la vamos a ver. Pero te invito a que utilices la página manual de do. Entonces do HS. Para que me sumaricen. Y luego documents. Y dice mira. La carpeta documents pesa 56 megas. ¿Qué significa la H? Human Redable. O sea. Entendible para humanos. Si yo le quito eso. Me lo muestra en bytes. ¿Listo? Entonces para que lo tengas en cuenta. Bueno. Entonces. Ya acá de acuerdo a lo que hemos visto. Ya hemos cubierto lo que son las diferentes opciones. Las opciones comunes para la opción. Para el comando LS. Recuerda que eso es un curso básico. Listado recursivo. Comando CD. Tan. Punto. Los puntos. Home. Y virutilla. Los archivos directorios. Bueno. Acá hay un tema importante que tolar como plus realmente también. Que todo directorio home. Cada vez que se crea un usuario nuevo. Cada vez que se crea un usuario nuevo. Trae. La información para crear su home. De este directorio llamado. Skeletor. O Skeletor. ¿Listo? Para que te hagas esa idea. Entonces. Si tú quieres que cada archivo. Cada usuario que se cree. Tenga un archivo. Una política. La compañía. Un ejemplo. La política de uso del computador. Pega. Dentro de este directorio. Más adelante. Vamos a ver cómo pegar. Pues obviamente entiendo que tú no tienes conocimiento. Pues. Pidiéndolo por ese lado. ¿No? Si tienes conocimiento. Es excelente. Pega solamente el directorio acá. Listo. Dentro de acá. Pega el archivo. Y listo. Pero para que lo tengas en cuenta. El directorio home. Bueno. Creo que cada usuario nuevo. Me va a jalar. La información. De este. Bueno. Listo. No es más. En el siguiente video. Ya vamos a empezar a crear. Mover. Y eliminar archivos. Vamos a ver un poco lo que son files. Etcétera. Así que nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.